La misa de celebración a Nuestra Madre Santísima, la Virgencita de Guadalupe. Miren qué preciosa está la iglesia. Son 10 para las 7. 10 para las 7 pm. El día de hoy la celebración fue en la tarde. El día de ayer fue el rosario. Y bueno, ahorita ya se está preparando la gente. Están preparando los danzantes para celebrar en este hermoso día a la Virgencita de Guadalupe. Miren qué preciosa está la iglesia. Y aquí en Dayton, Ohio, saludos para todos en este santo día. Y unidos en oración por todos y por cada uno. Para que la Virgencita nos dé nuestra bendición a cada uno. Saludos. Saludos. Amo y te vengo a salvar. Amo tu belleza, eres tu seres fiel. Eres madre del criador, y a mi corazón peinado, gracias te doy tu amor, buenos días, paloma, bla, 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 Amo y te vengo a salvar. 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 Amo y te vengo a ¡Suscríbete al canal! 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 de fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la iglesia María por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor les tengo a ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado el Señor es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación por darle gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios poder poderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque en tu inmensa bondad has querido de la madre de tu hijo bajo el título de cabo mujer fuera especial madre nuestra refugio y señora presencial viva en la historia de este pueblo ella mensajera de tu bondad y signo materno de tu amor nos brindó pasión auxilio y defensa y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nuestros y a proclamar el evangelio de tu hijo para hacer que florezcan florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamándolos en César con todos los ángeles con todos los ángeles no no una hermosa mañana desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyá. Suplicante juntaba los manos, suplicante juntaba las manos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz. Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría. De paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía, todo es Anahuas. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego, y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego, a lo oír cantar. Juan Diego, la Virgen le dijo, Juan Diego, la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo, para ser mi altar. En la tilma entre rosas pintada, en la tilma entre rosas pintada, su imagen amada, 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 se dignó dejar. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Es tiempo para la fiesta. Que viva la Virgencita de Guadalupe. El Señor es que con ustedes, y con su espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor es que con ustedes. Pueden ir en paz. Tengo gracias. Tengo gracias al Señor. Tengo gracias a Dios. Tengo gracias a Dios. A Dios la Virgen de Guadalupe, a Dios, Madre del Salvador. Desde que niño, nombraste supe, eres mi vida, eres mi vida, mi solo amor. A Dios, Madre, Hijo, Madre querida, a Dios, refugio del pecador. Eres mi encanto, eres mi vida, dulce esperanza, dulce esperanza, es tu amor. A Dios, oh Virgen de Guadalupe, Dios, oh Madre del Redentor. Ante tu trono, siempre se agrupe, todo tu pueblo, todo tu pueblo, lleno de amor. A Dios, Madre, más amable, aquí te dejo mi corazón. A Dios, oh Virgen, incomparable, dame, Señora, dame, Señora, tu bendición. Bravo. ¡Viva! 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 ¡Suerte a sus brazos! ¡Bravo! ¡Viva! 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 ¡חorba! ¡Viva! ¡Viva! Mira mi padecito, mira que por aquí Mira que tiene Que bonito ¡Bravo! 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 ¡Bravo!